¿Qué de esto es raro? Pero voy a hacer difícil, no es fácil. Venga, este que es el más grande que hay. Voy a poner X. ¿Eh? No es verdad. No me vaya. Me da igual lo que ponga. Si pone no sé qué o no sé cuánto. Esto tiene tres pasos. Primero dividir. ¿Cómo se divide? Por dividirme. Esto sería menos X cuadrado, menos 3X. Y entonces te lo expreso de esta manera. Esto es. Cociente más recto. Resto partido divisor. Esto no me gusta a mí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque lo único que yo sé es esto. Que el límite, cuando X tiende a infinito o lo que sea. De 1 más 1 partido surullo, elevado a surullo, es E. ¿Vale? Entonces yo de aquí, le hago otro cambio. Primero dividir. Luego darle la vuelta a esto. Dios. Y ya lo tengo casi pinchuito. ¿Qué me falta? Pone esto. Aquí. ¿Lo puedo poner? Sí. Porque yo sin un máquina. Y yo puedo meter esto aquí. Pero le tengo que dar la vuelta. Y entonces, yo ya tengo esto. ¿Qué cuánto vale esto? E. 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 Se me queda. E. Escándalo. Es un escándalo. Me queda esto. Y fíjate que me queda. Pinchuito. Yo lo opero, pero lo opero muy poco. Queda menos 4X cubos. Lo demás que me da igual. Y abajo X cubos. Entonces esto tiende a menos 4. Este es el más difícil que te puede caer. El otro que te ha sacado es más fácil. ¿Vale?